Un grupo de científicos de Estados Unidos ha desarrollado un tipo de gatos fosforescentes con células que resisten la infección de un virus que causa el sida felino. El logro ha sido de los investigadores de la clínica Mayo en Minnesota que han conseguido inmunizar a un grupo de gatos contra el virus de la inmunosuficiencia felina, similar al VIH de los humanos. Lo han hecho posible modificando la genética de los mamíferos para bloquear la infección. Lo curioso del avance científico es que el gen inyectado hace que los felinos brillen, de manera que se vuelvan verdes fosforitos. Los genes infectados se mantienen activos en generaciones futuras. Se cree que los resultados del estudio pueden ayudar a los gatos tanto como a las personas. El cometido del estudio era que los gatos desarrollaran inmunidad inherente al virus felino del sida, de modo que en un futuro pueda ayudar a investigar nuevas terapias contra el VIH y otras enfermedades. ¡Gracias por ver el video!